Hola gente de YouTube, hoy les traigo los drivers MTK o MediaTek para sistemas operativos Windows 11, Windows 10 Es decir, estos drivers son compatibles universalmente para cualquier sistema operativo de Windows En XP no los he probado, pero creo que también pueden funcionar Entonces los drivers MTK me los deben de pedir en los comentarios, con gusto se los voy a mandar vía WhatsApp Pero también les invito a que se suscriban a los canales a los cuales se les hace la invitación Estos son los drivers, les van a dar clic derecho y le dan en extraer o en abrir Van a tener que instalar el sistema operativo Windows 11, Windows 10, el que tengan Se los van a ejecutar sin problema Ahora si van a tener que instalar el programa de WinRAR WinRAR es el que deben de tener instalado para que lo puedan descomprimir Antes de hacerlo gente, te quiero comprobar Aquí mira, me voy a sistema Y yo tengo el Windows 11, sale, aquí está, mira Entonces, una vez descomprimos te va a quedar esta carpeta, vamos a abrir Abrimos Y vas a ubicarte este instalador que se llama MediaTek Drivers Install Le das doble clic Y aquí presionas una tecla o le das un Enter Y comienzan a instalarse Es muy rápido, muy simple gente, sale, va a acabar rápido Una vez que ya logres instalarlos, pues ya tu teléfono cuando lo quieras flashear Con SPTool para cargar el software, para rotearlo, no sé que le quieras hacer Regenerar algún email Pues ya vas a poder, ya va a detectar tu sistema operativo El teléfono ya conectado al cable USB Para eso son los Drivers MTK Para las celulares que tengan procesador MediaTek Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olviden suscribirse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!